Doña Leticia ha regresado hoy, de alguna manera, a sus orígenes, al periodismo, para inaugurar la sexta edición del Seminario Internacional El Periodismo y el Lenguaje Políticamente Correcto. Junto a la su cita, la princesa ha saludado a las autoridades y a los organizadores, la Fundeu BBVA y la Fundación San Villán. Además, ha reflexionado sobre el uso de la palabra para ocultar la realidad o para respetar a sus protagonistas. Podríamos pensar que con las palabras, con el lenguaje, se puede maquillar la realidad. Mira, ¿es esto lo que pretende el lenguaje políticamente correcto? ¿Es esto? No lo sé, supongo que habrá gente que diga que sí, que lo es. Sin embargo, otros dirán que la amabilidad, que el cuidado de las palabras, no están reñidos con el rigor que, al fin y al cabo, es lo primero en el ejercicio de la profesión periodística. El director de la Real Academia Española y presidente de la Fundeu se ha preguntado si usamos la palabra para designar lo que debería ser o lo que es en realidad y ha puesto varios ejemplos. Al escribir el vocativo inicial, he estado dudando, ¿debería escribir damas y caballeros? ¿O tratar a don Pedro de ciudadano presidente? Si estuviera en Caracas, no me hubiera quedado otra posibilidad al estar mi elección pragmáticamente orientada por un uso lingüístico obligado en la variación de la cortesía en nuestra lengua. Sanz, por su parte, ha hablado de la necesidad de comunicar con sencillez, claridad, corrección y rigor para transmitir al ciudadano la realidad como es. Una tarea imprescindible para periodistas y también para políticos, según el presidente. Porque si nuestro mensaje no es preciso, no se ajustará a la realidad. Si el uso o el abuso de eufemismos y conceptos bellos pero vacíos no nos ayudan a transmitir nuestras ideas, no estaremos siendo honestos. Al ciudadano, políticos y periodistas, debemos comunicar la realidad tal cual es, no de forma que la oculte o la encumbra en beneficio de determinados intereses. Desde hoy hasta el viernes, varias mesas redondas analizarán el lenguaje con el que se habla del poder, de las guerras, de la homosexualidad, de la inmigración y de los discapacitados. Rosa María Calaf y José Antonio Marina son algunos de los ponentes.